¡Miren, chicas! ¿Qué es esa cosa brillante? ¡Guau! ¡Un portal! ¡Detente! ¡Pasar por un portal aleatorio es una mala idea! ¡Genial! ¡Espera! ¡Te estoy siguiendo! ¡A la derecha, Dakota! ¡Excelente! ¡Las perdí! ¡Ven con nosotras, Dafne! ¡Guau! ¡Un portal mágico! ¡No es muy lindo aquí! ¡Es nuestra habitación secreta! ¡El portal se ha ido! ¡Oh, no! ¿Cómo volvemos? ¿Qué pasa con Ashley? ¿Se encuentra bien? ¡Está floreciendo! ¡Mira esta pared! ¡Es tan suave! ¡Flores para todas! ¡Estás floreciendo! ¡No toquen las espinas! ¡Chicas! ¡Siento que tengo un nuevo poder! ¡Miren lo que puedo hacer! ¡Guau! ¡Bien, Ashley! ¿Cómo hiciste eso? ¡Sigan mirando! ¡Poder de la flor! ¡Guau! ¡Una silla rosal! ¡Me encanta! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Ahora este es mi trono de flores! ¡No, no, no! ¡Auch! ¡No se permiten intrusos! ¿Por qué eres tan mala? ¡Este es mi rincón! ¡Bien! ¡Entonces iré en el del medio! ¡Esta pared necesita un nuevo color! ¡Bien! ¡Rodillo de pintura! ¡Vamos! ¡Esto va a ser hermoso! ¡Hola, mi pequeño amigo emplumado! ¡Mi pared es como un prado en un bosque! ¡Miren mi desierto! ¡Es el espacio perfecto para los cactus! ¡Tengo una idea! ¡Ayúdame, amigo verde! ¡Césped por todos lados! ¡Es hermoso! ¡Muy interesante! ¿Qué es ese brote? ¡Guau! ¡Mi primer cactus! ¡Guau, Ashley! ¡Mi dulce florecita! ¡Oh, no! ¡Está tan sola en esta gran pared! ¡Daphne, ¿me prestas tu rociador? ¡Necesito más humedad! ¡Ahora estamos creciendo! ¡Hola, Vines! ¡Este es un jardín tan hermoso! ¡Es muy bonito! ¡Yo también quiero decorar mi desierto! ¿Paladro? ¡Está bien! ¿Martillo? ¿En serio? ¡Solo quería que mi magia funcionara! ¡Está bien, está bien! ¡Lo haré yo misma! ¡Aquí vamos! ¡Ahora la base es fuerte! ¡Pero le falta algo! ¡Daphne, ¿podrías darme algunas hojas? ¡Por favor! ¡Por supuesto! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Daphne! ¡Guau! ¡Es tan verde! ¡Puedo cambiármelo por un trozo de madera! ¡Por supuesto! ¡Aquí tienes! ¡Para! ¡No funciona! ¡Necesitas más tablas! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡La construcción es fácil! ¡Hice una casa increíble! ¡Pero le falta algo! ¡Por supuesto! ¡Necesito un manzano! ¡Aquí hay una semilla! ¡Guau! ¡Siempre he querido una casa en el árbol! ¡Pero cómo subo allí! ¡Flores! ¡Flores para todas! ¿En serio? ¡Seguro que está sobreflorecida! ¡Bum de flores! ¡Vete ya, poder de las flores! ¡Flores! ¡Basta! ¡No lo soporto más! ¡Necesito protegerme de esta florista loca! ¡Venga! ¡Hay una valla! ¿La ves? ¡Esta es mi tierra! ¡Bien! ¡Polvoriento! ¿Ah? ¡Ah, sí! ¡Eso es lo que necesito! ¡Ah! ¡Shh! ¡No dejes que el cactus te vea! ¡Hola! ¡Tú! ¿Por qué estás aquí de nuevo? ¿Dónde está mi valla? ¡Hizo una gran escalera! ¡Esa flor loca me va a atacar ahora! ¡Shh! ¡Miren! ¡Guau! ¡Mi nuevo cactus favorito! ¡Gracias, Dafne! ¡Te perdono! ¡Me desvaneceré entre las flores! ¡Mi jardín de cactus está aquí! ¡Pero ahora necesito sol! ¡Tengo una idea! ¡Sube allí! ¡Ahora brilla! ¡Hace tanto calor ahora! ¡Hace demasiado calor! ¡Hace tanto calor como el Sahara! ¡Nos vas a cegar! ¡Apágalo! ¡Al cactus no le importa! ¡Tengo una idea! ¡Mi propia lámpara pequeña y linda! ¡Apuesto a que están verdes de la envidia! ¡Necesito cablear mi casita! ¡Eso es increíble! ¡Ashley! ¡Mira mi iluminación! ¿Qué más debería hacer? ¡Vibras de flores! ¡Vibras de flores! ¡Ashley! ¿Me prestas tu chal? ¡Qué acogedora! ¡Mi cabeza! ¡Daphne! ¡Lo siento, Ashley! ¡Eso desierto es demasiado duro! ¡No puedo ponerme cómoda en ninguna parte! ¡Estoy luchando! ¡Oh! ¡Pobre Espinilla! ¡Daphne, ayudémosla! ¡Sí! ¡Usemos nuestra magia! ¡Aquí tienes un taburete blando, Dakota! ¡Ahora tu desierto será acogedor! ¡Gracias, chicas! ¡Son las mejores! ¡Oh! ¡Te alegraste tanto que has florecido! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Auch! ¡Todas mis hermanas tienen pisos elegantes! ¡Pero mi prado está todo irregular! ¡Ya sé! ¡Excelente! ¡Solo agrega agua! ¡Nada libre, Lidio de Agua! ¡Qué hermoso estanque! ¡Es espectacular! ¿Qué opinan, chicas? ¡Oigan, hermanas! ¡Nuestras habitaciones quedaron tan hermosas! ¡Me encanta la mía! ¡Y las suyas son tan lindas! ¡El portal se abrió de nuevo! ¡No quiero dejar mi paraíso floral! ¡Está bien! ¡Estamos de vuelta en el campus! ¿Dónde está Ashley? ¡Aquí estoy! ¡Qué aventura! ¡Oh! ¡Hola, profesor! ¡No tiene idea de lo que estábamos haciendo! ¿Qué pasa? ¡Busquen a una niñera diferente! ¡Josie! ¡Otra niñera renunció! ¡Así que necesito una nueva! ¿Qué debo hacer? ¡Espero encontrar una niñera con la que Josie pueda llevarse bien! ¡Mal! 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 ¡Niñera Mommy Long Legs! ¡Qué interesante! ¡Y una cinta! ¡De la vieja escuela! ¡Me pregunto si este reproductor todavía funciona! ¿Su hijo necesita amor y cuidados? ¡Soy la mejor niñera que existe! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¿Cómo está haciendo eso? ¡Soy tu nueva niñera! ¿Dónde está tu hija? ¡Te presentaré! ¡Ven! ¡Oh! ¡Ya está aquí! ¡Ella es Josie! ¿Ella es tu hija? ¡Sí! ¡Josie! ¡Ella es... ¿Qué? ¡Hola, Josie! ¡Mommy Long Legs! ¡Eres tú! ¡Estoy obsesionada contigo! ¡Es hora de que te vayas a trabajar! ¡Así es! ¡Llego tarde! ¡Juguemos! ¡Escóndete y yo te buscaré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ella no me encontrará aquí! ¡Te veo! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Me esconderé en la oficina! ¡Hola! ¡Es ella otra vez! ¡Tengo que meterme debajo de la cama! ¡No! ¡Hoggy está en este lugar! ¡Te tengo! ¡Es tu turno ahora! ¡Bien! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ahí estás! ¡No! ¡Son solo sus zapatos! ¿Debajo de la alfombra? ¡Ah! ¡Chócalo cinco! ¿Dónde podría estar? ¡Yo nunca pierdo! ¡Un libro! ¡Una manzana! ¡Eso será útil! ¡Un cuaderno! ¡Ya es suficiente! ¡Es hora de ir a la escuela! ¿Qué? ¡Mi mochila está rota! ¿Qué hago? ¡Haz una nueva! ¡Qué mochila tan única! ¡Corta dos piezas de papel! ¡Añade una cremallera y cose! ¡Haz la cara de Kissy Missy con papel de espuma! ¡Y cose una cinta! ¿Qué pasa si le pongo slime a la bolsa? ¡Eso va a ser divertido! ¡Mi mano! ¡Ayúdenme! ¿Cuál es su problema? Niñera, ¿de dónde sacaste este premio? ¡Fue hace mucho tiempo! Una mamá descuidada perdió su cosechito y su bebé se cayó. Pero yo lo atrapé con mis largos brazos. ¡Mi bebé! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ahora eres una celebridad! Fue entonces cuando tomé la decisión de convertirme en niñera. ¡Yo sí, dulces sueños! ¡La cena está lista! ¡Muero de hambre! ¡Buen provecho! ¿Qué? ¡No voy a comerme eso! ¡Bien! ¿Qué tal ahora? ¿Un tren? ¡Ya no tengo tres! ¿Está bien? ¡Detente! ¡Sin dulces! ¡Vuelvo enseguida! ¡Cambiaré un poco el color! ¡Buen provecho! ¡Gracias, niñera! ¡De nada! ¡Jossie! ¡Es hora de que hagas tu tarea! ¡Quiero jugar! ¡Tu tarea de química no se hará sola! ¡Bien! ¡Ya vuelvo! ¡Teléfono! ¡Acabo de tener una idea! ¡Estoy de vuelta! ¿Qué es eso? ¡El teléfono está bloqueado! ¿Cuál es la contraseña? ¡Oh! ¡Lo tengo! Necesito mezclar los colores correctos de líquidos. ¡Tenemos rosa! ¡El siguiente es morado! ¡Y verde es el último! ¡Ya veo! Estos colores en realidad son la contraseña. El teléfono está desbloqueado. Mi tarea está hecha. Voy a salir a caminar. Espera, llévate un amuleto. Lindo, gracias. Envuelve bolas de espuma de poliestireno en arcilla. Forma un cuerpo y pon palitos. Da forma al conjunto. Haz manos y pies. Deja que se endurezcan. Pon bolitas en los palillos. Haz brazos y piernas con cuerdas. Forma un peinado. Haz cuenta una cola de caballo y rizos. Forma una cara. Sujeta un clip con un alfiler. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Quiero dulces! ¡Su amuleto es tan gracioso! ¿Cómo te atreves a molestar a la niña? Yo sí iré de paseo contigo. El concurso está comenzando. Aquí están sus tareas. Voy a ganar. Ya veremos. Aquí está tu tarea. Puedo manejar eso fácilmente. Porque tengo lápiz de Mommy Long Legs. Forma manos con arcilla polimérica. Quita la punta metálica y el borrador de un lápiz flexible. Separa la goma de borrar y coloca un guante. Hornea siguiendo las instrucciones del paquete. Sujétalo al lápiz. Puedo escribir dos veces más rápido cuando los tengo. Me estoy quedando sin tiempo. Pide ayuda. Yo sí. ¿Puedo usar tu lápiz mágico? Sin trampas. ¡Ups! Te ayudaré de todos modos. Aquí están las respuestas correctas. Ya veo. Gracias. ¡Wow! ¡Lo tengo! Puedo entregar mi trabajo. ¡Terminé! Nosotros también. Veamos. ¡Excelente! ¿Y aquí? Estoy tan orgulloso. ¿Qué? ¿Quién me puso un bigote? ¡Ni idea! Mientras la niñera duerme, puedo comer dulces. ¡Ella no está dormida! Corta dos piezas de máscaras de fieltro. Cóselas juntas. Corta ojos con pestañas de papel de espuma. Dibuja detalles con marcador y cúbrelos con esmalte en gel. Sécalo en una lámpara UV y cose una cinta elástica. ¿Qué fue ese ruido? Estoy escuchando cosas. Yossi, he vuelto. Hola, papi. Te extrañé. Yo también te extrañé. ¡Qué adorable! Debería irme. Debería irme. Gracias por tu trabajo. Adiós, Yossi. No, niñera, no te vayas. Por favor, quédate. Me tengo que ir, pero dejaré esta camiseta para que me recuerdes. Traza una imagen en una camiseta usando una plantilla. Coloreala con pintura para tela. Delinea con un marcador de tela. ¡Qué amable! ¡Adiós! Todos están dormidos. ¡Genial! ¿Lo tomaré? ¡No tan rápido! ¿Ya es de mañana? Este brosalete es de mi niñera. Todavía me cuida. Hola, mami. Cariño, mira este desastre. Estoy jugando. ¡Oh, no! ¡Más legos! Guarda estos juguetes ahora mismo. Está bien, mami. Sin legos en el piso. Limpiar no es divertido. Si tan solo alguien me ayudara. Hacerlo sola es tan agotador. ¡Ups! ¡Hola! ¡Guau! ¡Mis legos! Oye, por favor, recojan estos juguetes. No puedo hacerlo sola. Esto parece difícil, pero lo intentaremos. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué es? Construiremos una habitación secreta con juguetes. Suena como un plan. Ustedes construyen y yo tengo que ir a la escuela. ¡Nos vemos! Bueno, aquí vamos. Tenemos mucho en nuestro plato. Linda gatita. Vas a ir a la canasta. La muñeca va allí también. ¡Adiós! ¡Cuac, cuac! Tienes que concentrarte. Está bien, está bien. Peluches pertenecen aquí. Encontré otro. Lindo conejito. Tengo hambre. Me estás asustando. Le agradecerás al hipopótamo por ayudar más tarde. Terminamos con los juguetes. Ahora vamos a despejar la habitación. Tira más fuerte. ¿Te estás riendo? Podemos usar magia. ¿Viste eso? ¡Wow! Moveré la cama. Usando magia. No funciona. Buen intento. Lo que sea, no necesito magia. Buen trabajo. ¡Wow! ¿Qué es eso? La pared de una habitación secreta. Ya sé. Vamos a decorarla con juguetes. Aquí tienes. ¡Auch! No tan rápido. Son demasiados. El dinosaurio es fundamental. Lo pegaré aquí mismo. ¡Genial! El patito va por aquí. ¡Wow! Aparquemos el coche aquí. Llenemos toda la pared con juguetes. Impresionante. Me gusta. A mí también. Vamos a instalarlo en el medio de la habitación. Es bastante pesado. ¡Genial! Tengo una idea. ¿Qué es? Un techo de docel para la cama. ¡Es increíble! Olvidamos el piso. ¿El qué? ¿Te gustan los rompecabezas? ¡Me encantan! ¡Hagamos un piso blando! ¡Me echas una mano! ¿Trataré? Una bicicleta. Una bicicleta. Un avión. Un coche. Un submarino. Una grúa. ¡Oh, Neil! Esta pieza va justo aquí. Necesito un descanso. Un peluche como almohada. ¡Oh! ¿Puedo tener una tortuga? ¡Toma! Hora de la siesta. ¿Me quedé dormido? Eva, ¿qué estás haciendo? ¡Haciendo amigos! ¡Oh, no! ¡Pobre mono! No te preocupes. Ya sé qué hacer. Lo inmortalizaremos usando pintura. ¿Qué? Suena como un plan. Vierte pintura. Y sumerge cuidadosamente el mono. Deja una huella en la pared. ¡Resultó genial! ¡Me encanta! Yo también quiero dejar una marca. Un poco de pintura. ¡Y listo! Hay huellas de manos en la pared. ¡Buena idea! ¡Gracias! ¡Chacalocinco! Tal vez más tarde. ¿Qué más deberíamos agregar? Tengo una idea. Podemos hacer una ventana de papel de espuma. Y dibuja una vista. Un cielo y el sol. ¡Eva es una gran artista! ¡Genial! ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¡Un dinosaurio! ¡Relájate! ¡Es un juguete! ¡No muerde! ¡Tú y tus bromas! ¡Dámelo! Lo cortaré por la mitad. Y lo sacaré a pasear. Agreguemos plantas. Aplicaremos más pegamento y aseguraremos el dinosaurio en el papel de espuma. ¡Se ve genial! ¡Lego! ¡Perfecto para el marco! ¡Tan colorido y hermoso! ¡Ahora podemos relajarnos! ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¡Junto a ti también! ¿Qué? ¿Por qué bajarían? ¡Tengo una idea! ¡Este juguete sostendrá la lámpara! ¡El mío también! ¡Nunca he visto una lámpara más linda! ¡Entregaré globos! ¡Dame uno! ¡Sé cómo usarlo! ¿Qué te parece? ¡Gran manera de decorar las esquinas! ¡Qué planta tan adorable! ¡Mira dónde puedo colocarla! ¿Alguna idea? ¡Puedes usar esto en lugar de un estante! ¡Eres el mejor! ¡Te debo una! ¡Lo aseguraré aquí mismo! ¡Y pondré la planta! ¡Luego convertiré la maceta en un dinosaurio! ¡Mucho mejor ahora! ¡Y otro! ¡Aquí viene un amigo! ¡Bien! ¡Ustedes irán por acá! ¡Encontré un gato! ¡Genial! ¡Comencemos la fiesta! ¡Aseguraré la rana en la pared! ¡Agregaré un poco de líquido de burbujas! ¡Y lo encenderé! ¡Woo-hoo! ¡Wow! ¡Yo también lo encenderé! ¡Las burbujas son muy divertidas! ¡Neil! ¿Qué estás haciendo? ¡Un estante de Lego! ¿Cómo es eso útil? ¿Es un estante de dulces especial? ¡Imagina a una niña pequeña jugando con juguetes y de repente quiere dulces! ¡Los hombres Lego la ayudarán! ¡Iré por manzana esta noche! ¡Mi favorita! ¡Ahí tienes! ¡Impresionante! ¡Cuántos más dulces mejor! ¡No hay tal cosa como demasiados dulces! ¿Dónde debo colocar esta planta? ¿Un auto? ¿Dónde? ¡Bocadillos! ¡Oye! ¡Mi almuerzo está aquí! ¡Para chuparse los dedos! ¡Está bien! ¡Qué delicia! ¿Dónde está el auto? ¿Esto es lo que estás buscando? ¡Devuélvelo! ¡No! ¡El auto es mío ahora! ¡Lo convertí en una maceta! ¿Una qué? ¡Y tú obtienes bocadillos y yo el auto! ¡Es lo justo! ¡Bien! ¡Lo que sea! ¡Juguetes adorables! ¡La cebra es la mejor! ¡Es mía! ¡No! ¡Es mía! ¡Devuélvemela! ¡No lo haré! ¡La necesito! ¡La rompimos! ¡Se acabó! ¡Conozco una solución! ¡Mira! Todo lo que tenemos que hacer es pegarla. ¡Tengo pegamento! Sujeta la cebra al papel de espuma y asegúrala en la pared. Agrega un montón de juguetes. ¡Ahora tenemos ganchos de joyería únicos! ¡Le pondré mi posesión más preciada! ¡Mi casco! ¡Te queda mejor a ti! ¡Tengo que pensar en algo para estos juguetes! ¡Una muñeca curiosa! ¡Me está mirando! ¡Soy Momilón Legs! ¡Y tengo que usar magia! ¡Ahora está mejor! ¡Eva! ¡Te cambiaste! ¿Cuándo hiciste esto? ¡Fue pan comido! ¡Te gusta, ¿verdad? ¡Todo el mundo ama a Momilón Legs! ¡Todavía no lo entiendo! ¡Oye, Eva! ¡Eva! ¡Tu nueva idea de juguetes es asombrosa! ¡No era tuya! ¡La muñeca es lo único que queda! ¡Eras tú después de todo! ¡Todo es súper raro! ¡Momilón Legs! ¡Aquí viene! ¡Hola, cariño! ¡Guau! ¡Son increíbles! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Una lámpara! ¡Genial! ¿Esto? ¡Un estante para dulces! ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Qué pasa con esto? ¡Este collar es un regalo! ¡Hermoso! ¡Viene mamá! ¡Guau, bebé! ¿Hiciste esto? ¡Fantástico! ¡No! ¡Realmente mis amigos me ayudaron! ¡Qué amigos! ¡Volvieron al mundo de los juguetes! ¡Eres tan imaginativa! ¡Bien por ti! ¡Espero que vuelvan pronto! ¡Y nos divertiremos juntos! ¡Guau! ¡Me guiñaron un ojo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!